Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que nadie se lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo a saldora en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared Pa' querer un task queer, ok Prevene, firme y DGT, eh Te mando a borrar sin carne, ok Bájalo, suégalo, que tu carne Morde si te es que morde, ok Morde si te es que morde, eh Morde si te es que morde Apale, 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 apale… Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki, Balfour, Seguirilla Pagueado tu nombre en la pared No querés un tan sequer Previene, firme y dejete Tomando bros sin carnet Bájalo, suave a lo que tú ganes Molde si te es que morde Molde si te es que morde Molde si te es que morde A-pa-lí, 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 A-pa-lí Tíralo pa' detrás Gracias.